Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Yetzabel, y hoy vamos a reaccionar nuevamente a un video de Alicante. Todo empezó por Les Fegueres. Y de ahí, bueno, pues vi otro video y se veían algunas vistas de la ciudad, pero me pareció insuficiente. Y de ahí vi otro video, pero sentí que le faltaba como darle un poco, un toque más profundo hacia la ciudad. Así que este va a ser el tercer video de Alicante que me acaba de enamorar. Me preparé un tecito para estar con más calmita, porque aquí ya hace frío, no sé, allá creo que hace más frío que aquí. Y pues vamos a empezar. A ver, el video es ¿Qué ver en Alicante, España? Ciudad turística, orillas del Mediterráneo. Y es de un canal que se llama ¿Qué ver en el mundo? Así que vamos a verlo. Y en ¿Qué ver en el mundo? Vamos a visitar Alicante. Ven con nosotros a descubrir la segunda ciudad más poblada de la comunidad valenciana, y una de las que más turismo atrae de toda España. Habitada desde la edad antigua, en Alicante ha quedado huella de todas las civilizaciones que han pasado a lo largo de los siglos. Pero además es una ciudad moderna y cosmopolita, que cuenta con el gran atractivo de su ubicación a orillas del mar Mediterráneo. Nuestra visita comienza en el monte Benacantil, donde se alza el castillo de Santa Bárbara a 166 metros sobre el nivel del mar. Que las vistas son increíbles. Construido durante el periodo de ocupación musulmana, con el paso del tiempo ha sufrido numerosas transformaciones, llegando a los tres recintos diferenciados que podemos ver actualmente. En la parte baja se encuentra el Rebellín del Bon Repos, que data del siglo XVIII. Aunque prácticamente solo hace las funciones de aparcamiento, cuenta con algunos cañones de guerra históricos. A continuación está la zona intermedia, construida alrededor del siglo XVI. En ella se puede ver el cuerpo de guardia, el cuartel de la tropa frente al patio de armas, el salón de Felipe II, las ruinas de la ermita de Santa Bárbara o el baluarte del rey y el de la reina. Finalmente, en la zona más alta y antigua se ubica la torreta, llamado así por acoger la torre del homenaje. Además se puede ver el baluarte de los ingleses, el parque de ingenieros, la sala noble, la casa del gobernador o el macho del castillo. Hasta la zona del puerto y la playa del Postiguet. Después de disfrutar con las vistas, descenderemos unos metros por el camino de acceso al castillo para adentrarnos en el parque de La Ereta. Se trata de una amplia zona verde con numerosos senderos, zonas de recreo y hasta un restaurante. Ah, qué padre ese comer ahí con las vistas. Vamos al barrio de Santa Cruz, uno de los rincones más tradicionales y pintorescos de Alicante, con sus estrechas callejuelas flanqueadas por blancas casas, que contrastan con la colorida decoración de sus fachadas, compuesta por flores, plantas, macetas y azulejos de nuevos colores. Todo esto bajo la imponente figura del castillo de Santa Bárbara, creando en conjunto una imagen de postal en pleno corazón de la ciudad, que podrás disfrutar también al caer el sol, con su animada vida nocturna. Nuestra siguiente parada es en el Mercado Central, edificio de principios del siglo XX de estilo modernista valenciano, que es el epicentro de la gastronomía tradicional de Alicante, contando con casi 300 puestos de carnes, pescados, charcutería, frutas y verduras o panes y dulces. Además es el lugar donde dar comienzo al tardeo tradicional de los sábados, para luego seguir por los alrededores de la calle Castaños. Precisamente junto a la calle Castaños se encuentra el teatro principal. Del exterior nos llamará la atención su monumental estilo neoclásico. Dentro se representan espectáculos de música, danza, infantiles, teatro o comedia. De camino hacia la concatedral de Alicante pasaremos por el Museo de Fogueres, dedicado a conocer más sobre las famosas hogueras de San Juan, declaradas fiesta de interés turístico internacional. Escondida entre las estrechas calles del casco histórico está la concatural de San Nicolás de Bari, compartiéndose de catedralicia con Orihuela. El aspecto exterior es muy sobrio, destacando las portadas, las inscripciones en almagre o la cúpula que alcanza casi los 45 metros de altura. Por el contrario, el interior es de una gran riqueza artística, incluyendo el retablo de San Nicolás, la imagen del Cristo de la Buena Muerte, el órgano del siglo XVI que es el más antiguo de la Comunidad Valenciana, o la Capilla de la Comunión, una de las más bellas muestras del barroco español. Seguimos callejeando para pasar por el Museo de Belénes y llegar a la animada Plaza de la Santísima Faz, conectada a la plaza del Ayuntamiento a través de un pasaje con arco bajo la Torre del Reloj. Del otro lado se alza ante nosotros el monumental edificio barroco del Ayuntamiento de Alicante. En su interior se ubica la cota cero, desde donde se mide la altura sobre el nivel del mar de cualquier punto de España. No te pierdas tampoco los restos hallados del sistema defensivo bajo medieval. La siguiente parada nos lleva a la plaza de Santa María, presidida por la Basílica del mismo nombre. Es la iglesia más antigua de la ciudad, con orígenes que se remontan al siglo XIV. Llama la atención su recargada portada barroca, flanqueada por dos torres desiguales. En la misma plaza se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, formando junto con el cercano Museo de Bellas Artes Gravina el epicentro del arte en la ciudad. Llega el momento de acercarnos al Paseo Marítimo de Alicante. Oficialmente recibe el nombre de Explanada de España. Sus símbolos son sus altísimas palmeras, el suelo de mosaico formado por más de 6 millones y medio de teselas de mármol tricolor y las numerosas terrazas con vistas al puerto. Presidiendo el conjunto se encuentra la Casa Carbonell, uno de los edificios civiles más destacados de Alicante. También llama la atención el Hotel Gran Sol, con sus casi 100 metros de altura. Es el tercer edificio más alto de la ciudad. Desde aquí nos adentraremos en el puerto de Alicante. Además de contar con zonas para embarcaciones comerciales, pesqueras y de recreo, a su alrededor se encuentra el Hotel Meli Alicante, el Casino Mediterráneo y el Museo de Ocean Race, único museo dedicado a la vuelta al mundo en vela. Pero lo mejor del puerto de Alicante son sin duda las vistas que ofrece de la ciudad, con el Castillo de Santa Bárbara vigilando desde las alturas. No te pierdas tampoco la escultura del regreso del Ícaro con su ala de surf, que parece salir de las tranquilas aguas de la darsena donde, si te apetece, puedes subir al barco que lleva hasta la cercana y pintoresca isla de Tabarca. Al otro lado del muelle se extiende la playa del Postiguet, una playa urbana de casi un kilómetro de longitud de fina arena dorada y aguas tranquilas, galardonada con la bandera azul de la Comunidad Europea. Desde la playa puedes divisar la cara del moro que forma el conjunto rocoso bajo el Castillo de Santa Bárbara, rodeado de una triste leyenda medieval. Desde el Paseo Marítimo accederemos al ascensor que nos llevará de vuelta a nuestro punto de origen, en lo alto del Castillo de Santa Bárbara. Pero si te has quedado con ganas de más, en los alrededores puedes visitar el Museo Arqueológico de Alicante, con más de 80.000 piezas que cuentan la historia de la Costa Blanca, la Plaza de Toros, uno de los cosos en funcionamiento más antiguos de la Comunidad Valenciana, o el Castillo de San Fernando, construido durante la Guerra de Independencia. Un poco más alejado se encuentra el Tosal de Manises, con los restos arqueológicos de la antigua ciudad ibero-romana de Lucento. Finalmente cabría destacar el Monasterio de la Santa Faz, donde se conserva uno de los trozos del lienzo de lino con el que se dice que Verónica limpió el rostro de Cristo camino del Calvario. Si quieres más información para planificar tu visita a Alicante, entra en queverenelmundo.com Aprovecha para reservar tu alojamiento, restaurante y actividades a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos. Bueno, el canal se llama Que Ver en el Mundo y no sé, no sé, no sé. Sigo con ganas de ver más, así que si no se han aburrido, acompáñenme porque vamos a ver otro que dice Que ver en Alicante 10 lugares imprescindibles. Y este es de El Viajero Feliz, que se oye que está más feliz de esto. Me gusta, me gustó mucho. Alicante es una provincia española de la Comunidad Valenciana reconocida con las banderas azules por su apetecible clima y sus playas paradisíacas. Pero los miles de turistas que recibe anualmente no solo se sienten atraídos por estos motivos, pero también por su riqueza histórica. Por ello, en El Viajero Feliz, te traemos los imprescindibles de esta ciudad portuaria ubicada al sureste de España. Acompáñanos. Que ver en Alicante, 10 lugares imprescindibles. Santa Bárbara. 1. Castillo de Santa Bárbara. Esta antigua edificación vivió desde el paso de los musulmanes en el siglo XIV hasta los proyectiles de los cantaronistas en el siglo XIX. Accesible a pie o en coche, este recinto medieval recibe a centenares de estudiantes y turistas que visitan su museo, que cuenta con 10 salas de estación permanentes capaces de transportarse a la edadera. A través de sus calabozos y murallas. 2. Isla de Tabarca. Antaño refugio de piratas. La isla de Tabarca está rodeada por murallas que preservan la memoria de antiguas fortificaciones que se han sacado a sus habitantes durante el siglo XVIII. Qué belleza. Algunas de las personas que la ocuparon y la protegieron fueron ciudadanos de Túnez. Aquí no sólo podrás disfrutar de sus hermosas playas, sino también de recorridos por el Torreón de San José o el Antiguo Faro, que ahora funciona como un laboratorio biológico de la diversidad marina. 3. Museo Arqueológico de Alicante-Marc. Declarado primer museo en su especialidad del siglo XXI, muestra exposiciones permanentes e itinerantes que te permitirán acercarte a conocer las distintas aplicaciones de la arqueología en la provincia. A través de sus recorridos podrás descubrir piezas de todos los periodos históricos. A mí sí me gustan los museos. Yo sé que hay gente que la aburran, pero no a mí sí me gustan. Es una riqueza cultural que alberga la geografía de esta región, especialmente por su constante contacto con diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. 4. Basílica de Santa María. Se trata de un templo católico construido en el siglo XIV, que es considerado como el más antiguo de la provincia. Tras varias reconstrucciones, la Basílica de Santa María sigue siendo portadora de máximas expresiones artísticas y distintos estilos históricos como el gótico y el barroco. En su interior se encuentran una pila bautismal del siglo XVI y un órgano barroco valenciano del siglo XVII. 5. Cuevas del Canelobre. Es una formación geológica especialmente conocida por contener en su interior una estalagmita en forma de candelabro. Son muchos los turistas que ofrecen subir hasta ella aprovechando para practicar senderismo o ciclismo y es que la visita panorámica que desde ella se puede obtener bien merece el esfuerzo. Además para hacer de esta atracción algo todavía más interesante. Te diremos que en la época republicana sirvió como refugio para las tropas de la guerra civil. 6. Puerto de Alicante. Siendo uno de los más antiguos de su región, durante el siglo V a.C. fue punto de transporte hacia el sur de la cerámica, la plata y otros productos agrícolas que desarrollaba una antigua civilización indígena asentada en las tierras alicantinas. Tuvo una gran importancia en la expansión ibérica y romana, las guerras y enfrentamientos entre locales y colonos y las transferencias comerciales. Hoy sigue funcionando como conexión internacional y estacionamiento de botes y yates de la Marina de Alicante. 7. Playa de San Juan. Referida como paraíso de arena fina y agua transparente, es uno de los destinos favoritos entre turistas y locales, especialmente durante las fiestas de San Juan. Y no es de extrañar, ya que es merecedora de la bandera azul. Así que si quieres relajarte y compartir con tus allegados un día soleado, este es el lugar ideal. Además, la cercanía de numerosos restaurantes te permitirán disfrutar de una amplia variedad gastronómica. 8. Concatedral de Alicante-San Nicolás de Bari. Erigida sobre una antigua iglesia medieval, desde 1616 ha servido como parroquia principal de la provincia alicantina. El Papa Juan XXIII la nombró concatedral en compañía de otro importante recinto católico conocido como Orihuela. En esta catedral todavía se celebran ritos religiosos, como bautizos, comuniones o bodas, y sus figuras religiosas más características. Son San Nicolás, patrón de la Nación, y la Santa Fá, una reliquia que conserva el rostro de Jesucristo en un paño de la Verónica. 9. La Aromata. Mercado Central. Este mercado posee más de 200 establecimientos comerciales con los mejores productos de la región. Turrones, chocolates, uvas y pan de Elche. Cercano al Castillo de San Fernando, es un plan único para probar nuevos sabores, probar con un buen vino, o adquirir los mejores souvenirs de la tierra alicantina. 10. Playa del Postiguet. Este lugar maravilloso galardonado con la bandera azul de la Unión Europea. Distinción por la calidad del agua y gestión ambiental incita a abandonarse al sol e ignorar el tiempo en sus arenas doradas. Me gustó más esta que la de San Juan, ¿eh? Por ello y por su localización estratégica, se convierte en nuestro último indispensable de Alicante. Debo visitar en las dos. Si has disfrutado del espectacular recorrido, cuéntanoslo en comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo los mejores rincones del planeta. Eres nuestro mejor compañero de viaje. ¿Qué les puedo yo decir? Fascinaba con Alicante. Y está a un ladito de Valencia, así que me voy de marzo a junio a Valencia. Y ya para finales me bajo a Alicante y ya resolví. Y que me mantenga el gobierno, porque no sé cómo voy a ser. Me encantó, me encantó. Y es que cada vez que veo más, más cosas quiero visitar. Solamente conozco muy pocas ciudades de España y yo creo que este verano me la pasaré conociendo otras más. Si el COVID nos deja, que nos deje ya, yo digo que sí y bueno, no hablemos de eso. Creo que no puedo decir esa palabra en los videos. Pero bueno, si el virus me deja, yo estaré seguro en 2021 en España. Y seguro en Alicante, porque me ha encantado. Bueno, pues si les gustó mi reacción, denme un like. Y si no, pues no. Y nos vemos pronto en otro video reaccionando a España y sus bellezas.